bienvenidos en este vídeo voy a estar este tapizando lo que es esta visera primero dejen de aclarar aclararles de que este vídeo ya existía en youtube lo único que por ave motivo este vídeo lo borré no sé no sé cómo lo borré por accidente lo borré y lo tengo que volver a subir pero estaba pensando yo de que antes de volverlo a subir porque no mejor le agrego ya de una vez el el audio también en inglés porque en inglés bueno parece el propósito de hacer vídeos en inglés y en español es para alcanzar a más audiencia ya sea este personas que no más hablan inglés o personas que no hablan español pero que yo haga este vídeo que le ponga audio voz en inglés no quiere decir de que yo voy a dejar de hacer vídeos en español no va a ser este vídeo siempre van a ver vídeos en español e inglés también el propósito es ese y no se imaginan la cantidad de email que me llegan de inbox que me llegan preguntándome que cuando voy a hacer vídeos en inglés que éste también me dicen de que afortunada es la gente que no más habla inglés español porque los vídeos no más están en español y es por eso de que voy a hacer vídeos de aquí en adelante en inglés y español porque me pongo yo en el papá en los zapatos de las personas que no más hablan en inglés y ven el vídeo en español y hace mucho tiempo a mí me gustaba mucho ver unos vídeos que no más eran en inglés y yo decía como me gustaría decía yo en mi mente como me gustaría que este vídeo existiera el audio en español y así es por eso de que lo voy a hacer así y en que mi inglés no influido pero voy a intentarlo mejor para llegar a esa audiencia de que de las personas que no más hablan en inglés pero siempre eran vídeos en español hay algunos vídeos en el canal de que se me han sido bloqueados y lo voy a tener que editar y de una vez les voy a poner este el idioma inglés también i was saying in spanish that this video by accident I deleted this video from my channel I don't know how by delete it and I was thinking if he has to upload this video again to YouTube why I don't make it in Spanish in English and that's what I am doing because this video was in Spanish only so this video will be in English and Spanish and I know my English is not that fluent but I am trying my best to give you like a whole idea how you can get these some visors done it's not hard yes you have to I like an idea how to start that's it how to start and my English is not that fluent but I'm trying my best just don't kill me with your comment my English will get better with the time I am practicing plus I get so nervous I don't know why but when I am front of the mic microphone I get so nervous hopefully you understand guy in case of you and you don't understand something feel free to ask me on this video to my facebook's otro my email a bullet the link and the description of this video en si tiene la visera vieja utilicen la para cortar lo que es la visera nueva y yo estoy utilizando un cartón es como de un milímetro un centímetro centímetro de grueso y se dobla es flexible yo a eso estoy utilizando y lo dobló la mitad para cortar los dos lados a la misma vez hayan hayan use en el chipboard to me disney o san vaiser hay jada olsan vaiser y fija jada olsan vaiser will say me time en isb de tuyo se hace para tocar tan igual si hayan karen bots hayan aguantá y estoy cortando los dos lados a la misma vez en das emita y eso me ahorra tiempo hayan use in a heavy duty si ser yukin kardis with the regular si es cierto hay que used to justice one no más me ha acostumbrado a utilizar esta tijera siempre este esta tijera son recomendables para cortar este cosas que son gruesas y si la y camero el mero tocar mero cíceres en hay a one this are alan robertsam vaiser estas son viseras de un land robertsam robertsam en el mc hayan making sure to cada piscinder estoy asegurándome de cortarle ahí porque ahí no tiene que ir nada onda pisas tu inclina tenías tu vida y no hayan moviendo la materia forder así que se va a tener desde el cajón original de san vaiser a la edad en el cointo cada uno si juan sayo de esa chipboard y flexible de audiencia y one 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 vende un lado de este cartón es flexible el otro lado no se dobla sólo utilicemos el lado flexible para hacer esta visera los dos lados las dos viseras son iguales al dato san vaiser al idéntico el sol ya gata new one entró y estaba de one one is the passenger side and the one is the driver side y que ellos quieren estar cariño en ellos son y es nada necesito estar de listas ruedas y de ayuda a estar with the driver side no yo que en estar duenda pasa en el side the new ending with the driver side y no hay dudas en ti no hay una regla que diga que tienen que empezar cortando lo que es la visera del lado el pasajero la del motorista pueden empezar por cualquiera de ellas y nomás te acuerdas de que tienen que ser idénticas todas las viseras por lo general son idénticas lo único que llevan un espejo son vaiser a la y camiro hojas ante en la de la que es robin de batista no de san vaiser al play en das y si dice chip bolis flexibola manzai de andaba de seis nada es nada ya corté lo que son las dos viseras los cartones de salda to sam vaiser en hay esas turismo da un macho ahora dice vaiser me casaron y de macho hay es ni de atender y sin side igual y sin saizá por a harbour lo que necesito es el cartón que está allá adentro y el frame es todo lo que yo necesito el frame es el hierro que la envuelve qué que está abajo de esos cartones hay es ni tu tienda freímos de san vaiser en da a chipboard en ella es muy mudado el fondo que estará unidad o el fondo hay going to a rap de san vaiser with new material en damas y rosa la caja la caja one quarter of on camu y one quarter of on no necesito el material viejo no más voy a utilizar lo que es el material viejo perdón el material nuevo no va a utilizar el cartón y le voy a tapizar con material de techo y ese techo viene con fondo de un cuarto ya es material especialmente para los techos y se utiliza para las viseras y fin y never done something like this just watch the video over and over that way you can get like the whole idea how to start and how to do it because it's not when you have like an idea how to do for example this ambizer will be hard for you because you never done and you know how like an idea in this video I give you an idea just you have to have to know like the basic skill how to control the sewing machine you have to know that is the basic because you have to so in this some visor you have to know how so a list basic if you don't know how to use the sewing machine you have to practice before you start so in the corner one and ruin the same basis para hacer esta piscera no necesitan gran cosa lo único que necesitan es este lo básico en cuanto como coser y que sea una máquina industrial es todo lo que necesitan para hacerla no es la gran cosa no es mucho esto no requiere mucha ciencia cariño 2a bores hay point to start pure in the new material en rap de sport de vita materialis a gel line de materialvaes for sand by 7 después de haberlo cortado voy a empezar a cubriendo lo que envolviendo lo que son estas viseras con el material y ese material especial de viseras y de techo nomás le corto todo alrededor y escariendo la brown bajaron cari de exacta y escribir la iguana y agua y fonda board da chipboard en da extra always a elite light one is extra y si ahora llama fold en en la tija club red y vean cómo lo estoy doblando y eso tiene pegamento ya tiene pegamento eso este material ayuda mucho no es difícil no es como el vinil que son un poco difícil de hacerla con no difícil pero comparado con este el vinil como que ya más tiempo para hacerlo this material me a la en lugar y naivén buenista mistero vaino el baño temor time papa no look good when is tanto en 10 metros no rinco raider no para que en sí va a dar bien que sirvió a la rinco vender kareme churis flat en caso que tengan arrugas cortan asegúrense que quede flat plano y éste se oye que cortarlo y hay que doblarlo yo hasta cada hora y de en falta material fue el de tu insight a nice cat en la night for un buen corte y una buena doblada en decir raíz de explain no rinco no rinco yo que si las playwright de basta we should be en algo intuado play blue on the surface lo voy a aplicar pegamento aquí en esta parte y esto me ayuda a zambas el state y causar un buen año soy tú muy hay buenas dos pices y bien no quiero que cuando esto se lo esté cosiendo se mueve por eso de que quiero que estén parejita a las dos piezas es por eso es que le pongo lo luis very important en data a allí es con intuos o la ron en dar estiche a to be straight único que voy a hacer es con celo y esa cultura tiene que estar bien derecha se intenta dirigir a play en club dices la parda you always see cuando están baice de la parte que siempre ven ustedes en la visera esto ya no se ve yo que nací dispor en yo que una ría póster a zambas de wille de bainol en imágenes de juan el sexo material ver y si tú yus en zona para soja tú tú la hilera del yo actú es caída javi costarle de diste el como la piel es un poco más difícil no tan difícil pero como es gruesa y tiene que alguien planeta lo que la superficie es por eso que ya más tiempo la piel aparte si le van a tapizar una visera de piel tienen que ponerle espuma antes de tapizarla y si tú vas a cubrir a ría póster a zambas de wille de make sure to put like a one aero phone and then wrap the zambas it with the leather aero phone y ahora y pasa con lasomáticas que cierres como una me recuerdo yo la primera visera que hice que me quedo tan fea que todos los trabajadores que estaban a mi alrededor se burlaban de la visera se burlaban porque decían de que era como un papalote a ver el nombre de la fuerza en países de la mayor o el marco de word que me fun about that some by say they love because how ugly look say this is this is done and I just have to sewing what are going to sew make sure before you start sewing make sure the machine is sewing good because you don't want what you are putting that is when you are sewing this you don't want first one that thread break on the middle if the machine is tan feo león yo soy ne you have to riso en hit the same hole or you have to make it again asegúrese que la máquina esté cosiendo bien cuando las tenga cuando estén ya tirándole esa costura que hay a todo alrededor y si la máquina le reviente el hilo cuando estén cosiendo tienen que amarrar el hilo bien o recogerla o hacerla de nuevo es por eso que es bien importante que se aseguren de que la máquina esté cosiendo bien tena estar soy una libro bailirón me dice dice este chico straight hija estuvo straight en que se pita 5 en straight en wood look agri en das ambas is right there in front of the customer ice so he will nor he will see en caso que la costura no vaya derecha el cliente la ver y como las vísceras están ahí enfrente de la vista de él esa es la donde van allí con las vísceras lo va a notar y lo va a lo mejor diga algo no le gusten y aquí está una visera no más tengo que coserle acá en medio ayúd que si hay solo la rampa de yo me just have to police teacher right there that this is kind of hard because you have to go to the sun that's very much rearranato go right there and you have to make sure to sort of tray that little pc had to be a stray 5 slow don't go fast porque si está datin stick y yo hasta roja de raiz airo de nido porque si yo yo no had the right nido y el rey dos nido suelta y danilo de anillo sinista son y tú ni tú tú ni tú tec la aguja que estoy usando el número 22 para coser esto en el regular nero isna isna daimen tips no es punta de diamante el agua que estoy utilizando a regular y nada vayan suenda sé que no ahorita estoy conociendo lo que la segunda visera si no has hecho algo así dismay vieta y que light to our three hour to do para eso que estamos importante ni estas ambas de buen buen fin es lo que está más importante en edad se mereja long take it to do en disambay ser ardan quizás tu cliente la cita es clínica en algo en tu clínica son trajes de cruiser tu clínica en son trajes caigas el intupe no más tengo que limpiar las porque tienen grasa algunas veces utilizó desgrasador para limpiar las y otras veces utilizo la gasolina la gasolina rebajada la más barata que hay porque hay una gasolina que es bien fuerte que termina en veces hasta deteniendo el material o se come poco el material como el tiner se como el material y aquí están estas vísceras yo que se dice san vaiser dan en anajar tú tú y eso está procesado a estar cariño con esto como yo empecé cortando la de la nada si hay una hija y natin ayer show you how to clean it and this liquid will dry will dry in and that zambay se hayan yo sin gasolina para gasolina o igual meida macho lo feirado estoy utilizando gasolina y la gasolina no hace que el material se descolor color y se se destine en no en el día de allá de que si en el lujo nice iluxo nice iluxo clean buena y seis clínica si es dur y no da ya blue nice look nice cuando yo digo que está limpio no es que diga que trabajos entiendas tenía sucio no no que el trabajo salió muy bien como tenía que salir y ahí están no me queda nada más de que agradecerles por haber visto este vídeo espero les guste muchas gracias y les gustó del enlai suscríbase al canal si no lo han hecho estoy subiendo vídeos muy a menudo cuando todo lo que tiene que ver con tapicería este siéntase libre dejar su comentario muchas gracias lo veo en el próximo vídeo thank you very much for this video guy i hope you enjoy if you like don't forget to hit the light button y fijar en sus créditos marchando frío frito 2 hayan uploaded video so often related to upholstery how you can fix your car interior your motorcycle your the headliner etc 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 if you have any question for your feet to leave the comments and this video and now will answer soon as i can thank you very much you see you in the next video